El Plan Movilidad Sustentable Escolar es una iniciativa ciudadana que busca disminuir el tráfico, la contaminación y los tiempos de traslado. ¿Cuáles son las opciones de movilidad? Autocompartido con mínimo tres estudiantes más el conductor por vehículo, transporte escolar, transporte público y uso de áreas peatonales. ¿Cómo puedes saber con quién hacer viajes? Además de los métodos comunes, hay instituciones que adquirieron aplicaciones para facilitar el autocompartido entre los padres de familia. Si vives muy lejos y no tienes con quien compartir tu auto, habrá puntos remotos de estacionamiento como Plaza Fiesta San Agustín o Plaza Aurora, donde podrás estacionar tu automóvil y hacer uso de las áreas peatonales. Los estacionamientos no tendrán costo. Las medidas establecidas en el programa son tanto para entradas como para salidas de los colegios. Si no se cumple con los tres estudiantes por vehículo, se aplicará el reglamento de tránsito. ¿Qué seguridad habrá para los alumnos que se vayan caminando? El municipio de San Pedro está trabajando para proveer la infraestructura necesaria y dar seguridad a los estudiantes con cámaras con conexión directa al C4, Wi-Fi gratuito y agentes viales. ¿Desde cuánto tiempo antes de la salida se puede hacer fila en la vía pública? Desde un máximo de 15 minutos antes de la salida de clases, siempre y cuando se cumpla con el tema de autocompartido. Cualquier vehículo que sea sorprendido con mayor tiempo se procederá conforme al reglamento de tránsito. El programa entra en vigor el primer día del ciclo escolar 2017-2018. ¡Súmate y toma la opción que más te convenga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!